Anclado en el antiguo puerto hace un centenar de años Que abres tus puertas a los amigos y al marinero cansado Cual barco te adorna banderas y salva vidas Y tus pasajeros te dejan coleccionables recuerdos de su visita Por fin ha pasado un grande que ha dejado imborrables huellas Inmortalizando a la joya de tu lugar, el paraíso amado Se fue al cielo y te mira, te cuida Senta hasta en la plaza y abraza al turista con una sonrisa Infaltable en ti ha sido la melodía constante Que adorna con sus tonadas la bohemia paradisiaca Eterno reflejo del puerto Imposible no conocerte y dejarte Recuerdo de mi visita Recuerdo de mi visita columns de mesa ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.